Entonces entre el drenador y surtidor no hay nada Pero para que yo dispare al MOFET necesito un voltaje VGS entre la compuerta y el surtidor Aquí lo disparo y ahora sí se disparó el MOFET Ahí están viendo Con un multímetro digital como este convencional Vamos a poder medir infinidad de componentes como por ejemplo resistencias Un diodo rectificador, un diodo zener, un diodo LED Transistores de mediana y gran potencia como el TIP41C Transistores Darlington como el TIP125 Transistores ShotClip, este doble diodo ShotClip de rectificador de barrera Puedes también medir transistores de mediana potencia PNP o NPN O incluso SCRs, TRIAC y lo más importante MOFET, canal N o canal PET EIGBT, canal N o canal P Pero que sucede si te digo que puedes todo medirlo también con una pequeña herramienta casera Que vamos a construir en este video Una herramienta con muy pocos componentes Y que vamos a poder medir todo lo que les he dicho en la parte anterior Así que si realmente deseas aprender a otro nivel la electrónica Con electrónica básica Quédate hasta el final del video con esta herramienta impresionante casera Así que empecemos Bien, vamos a empezar este interesante video Diagramando una herramienta de gran utilidad Para tu taller de electrónica, para tu laboratorio Si tienes multímetro, esta herramienta es una herramienta ideal Como un complemento Y aún así mejor Si no tienes multímetro No te preocupes Con esta herramienta vas a poder medir desde una pequeña resistencia Continuidad Diodos Diodo LED Transistores BJT Transistores MOFET Transistores IGBTs SCR TRIAC Transistores Darniton Y muchas cosas más Con tan solo los conocimientos básicos y necesarios De la electrónica convencional Que ya conocemos y que hemos revisado mucho tiempo aquí en mi canal de YouTube ¿Ok? Vamos a empezar entonces en estos momentos Diagramando A mano alzada Con lapicero y regla Como siempre lo hago cada uno de mis videos Un suscripto muy simple Un suscripto con pocos componentes Y que se ha optimizado Para ti Para aquella persona que recién se inicia en la electrónica O para cualquier otra persona que tiene muchos años de electrónica Como complemento En la ayuda De tus reparaciones O de tu vida técnica Ok, vamos a empezar entonces Deagramando mano alzada El circuito Y para ello Vamos a colocar aquí En la primera parte En el centro De verdad que es un circuito muy simple Vamos a colocar la alimentación Para nuestra alimentación Yo voy a usar un voltaje Entre 3.7 voltios A 5 voltios DC Es decir Este circuito se puede alimentar Con un cargador de celulares de 5 voltios O incluso con una batería O una pila Lion Una 18650 O incluso con una batería Lipo De 3.7 a 4.2 En mi caso voy a usar esta de acá La 18650 ampliamente usada Que me permite entregar Entre 3.7 y 4.2 a máxima carga Ok Entre 3.7 a 5 voltios DC La alimentación Acá tengo la alimentación Este es el voltaje La parte más positiva Luego de ello Vamos a hacerlo así En esta sección En esta parte importante Lo que voy a hacer Es poner una resistencia A ponerlo así Una resistencia que va a bifurcar Dos secciones La sección del encendido Del circuito Y la alimentación de la salida Después les voy a explicar Por qué se hizo así Para que tengan un elemento de causa Igual ya les estoy adelantando Voy a ponerlo por acá Y aquí vamos a poner Un diodo En este caso Un diodo LED Un diodo LED Indicador De que está encendida La energía Y para ello Vamos a usar Un diodo LED Verde Conectado Al punto Más negativo Es decir A tierra Hacerlo así Un diodo LED Denominado LED 1 Y voy a ponerle Un diodo LED verde Pueden usar cualquier color Para mi caso Estoy usando Un diodo LED verde Esta de aquí Es la resistencia R1 Y es una resistencia De 100 ohmios A decir verdad Esta resistencia Puede estar Entre los 100, 110 Incluso 220 ohmios Dependiendo Si trabajan con 5 voltios Pueden subirle Esta resistencia A 220 ohmios Pero Como estamos manejando Un rango De 3.7 Y 5 voltios Se le ha puesto Una resistencia De 100 ohmios Para que trabaje En ese rango Sin ningún problema Ese es por un lado Por otro lado Vamos a ponerlo por acá A la derecha Vamos a usar Un transistor De propósito general Que también Lo hemos usado Ampliamente Aquí en mi canal YouTube Un transistor NPN Vamos a ponerlo Por acá Un transistor NPN Ponlo acá Colector Su emisor Y su base Un transistor Un transistor NPN Para mi caso Voy a usar El BC337 Que suelo usar Casi siempre En mis proyectos Pueden usar Cualquier transistor De propósito general Como por ejemplo El BC547 El 2N3904 En fin Cualquier transistor De propósito general El emisor En emisor común Una configuración También ampliamente usado En muchos proyectos Básicos de electrónica Emisor común Y a la base Vamos a conectarle Una resistencia De polarización Aquí Una resistencia De polarización En este caso Una resistencia R3 De 10K Estamos usando Componentes muy básicos Y elementales Componentes que se pueden Conseguir fácilmente Por ejemplo Esta es una resistencia De 10K Todas las resistencias Son de un cuarto de watts Aquí vamos a conectar El punto más negativo La tierra Y vamos a Determinar Que con este circuito Un circuito muy simple Y sencillo Con pocos componentes Vamos a lograr Una herramienta Espléndida Una gran herramienta Vaga redundancia De gran utilidad Para tu taller Para tu laboratorio Como lo vamos a explicar Luego En esta parte del video Aquí Como parte De la resistencia De base También vamos a usar Otra resistencia Aquí En esta unión Otra resistencia En este caso Una resistencia De 1K Esta es la resistencia R2 De 1K Todas las resistencias Son resistencias De un cuarto de watts Y solamente Vamos a usar Tres resistencias Una de 100 ohmios Una de 1K Y otra de 10K Todas son De un cuarto De watts Algo interesante A tener en cuenta Es que aquí La alimentación En la alimentación Es decir En el punto Más positivo Ya saben Que este es GND O tierra Ground Es el punto Más negativo Aquí es el punto Más positivo Del circuito Y aquí Lo que voy a hacer Es conectar La punta de prueba Entonces Vamos a llevar La punta de prueba Por acá La punta de prueba Positiva La punta de prueba Positiva Ese por un lado Este es un diagrama Pictográfico Con un diagrama esquemático Junto El colector De este transistor BC337 Vamos a llevarlo A otro componente Importante A tener en cuenta En este caso El buzzer Vamos a conectar aquí El buzzer Una media luna Este es el buzzer Y como siempre Le he dicho Si utilizamos Un voltaje De 3.75 voltios Yo voy a usar Un buzzer De 5 voltios Ojo con el detalle El buzzer Es un buzzer activo No es un buzzer pasivo Ojo a tener en cuenta Un buzzer pasivo Es aquel que necesita Trabaja 5 voltios Pues necesita Una señal especial Para que este Se active y suene Un buzzer activo Le llaman activo Porque ya tiene Toda la electrónica interna Que con solamente Aplicar los 5 voltios Este va a emitir Un sonido De ahí el nombre De buzzer activo Para nuestro caso Un buzzer activo De 5 voltios Y para evitar Conectar Una resistencia Adicional Vamos a usar La misma resistencia Esta resistencia De 100 ohmios Limitando La cantidad De componentes Fácilmente Yo podría Haber conectado Aquí Este punto A una resistencia Aquí A la alimentación Con una resistencia También de 100 ohmios O 110 ohmios Pero para este caso No lo voy a conectar Lo voy a conectar Directamente A una resistencia De 100 ohmios Para limitar La cantidad De dispositivos Podría haber puesto La resistencia Sin ningún problema Es decir Podrían haber hecho Ustedes esto Vamos a hacerlo así En vez de conectarlo Acá Conectar aquí Una resistencia Acá De 100 ohmios 110 ohmios O incluso 220 ohmios A la alimentación Para nuestro caso Para limitar La cantidad De dispositivos Y que el circuito Sea más pequeño Vamos a usar Solamente Técnicamente hablando Tres resistencias Y lo vamos a alimentar Desde aquí Desde la resistencia De 100 ohmios Y no solamente ello El buzzer Este es el negativo Del buzzer Este es el positivo Del buzzer Conectado La resistencia Hacia el positivo De la alimentación Y como Este es un indicador Audible Que va a sonar El buzzer Cuando se active El transistor Mi gatita Está llorando Y ahora Lo que vamos a hacer También Para darle Un indicador visual Vamos a conectar aquí Un diodo LED En sentido directo Aquí Vamos a ponerle Un diodo LED Por acá Y conectarlo Directamente En paralelo Al buzzer Acá vamos a conectar Otro diodo LED Nuestro segundo Diodo LED Este es el LED 2 Y este va a ser El diodo LED De color rojo Pueden usar El color que ustedes deseen Para mi caso Voy a usar El color rojo Es decir El colector Va a ir conectado Al buzzer Y en paralelo Al buzzer Va a ir conectado El diodo LED 2 Que es un diodo LED rojo Que se va a iluminar Cuando existe Una corriente De colector Hacia emisor A tierra Porque está En emisor común El buzzer Va a sonar Y también Va a haber Una indicación visual Porque el LED rojo Se va a encender Cuando el trayector Este en corte Simplemente El buzzer No suena De manera audible Y también El indicador visual Del diodo LED rojo No se va a iluminar Es decir Va a estar apagado Ok Eso es por un lado Por otro lado Importante Tener en cuenta Esta resistencia R2 Esta resistencia R2 Lo que vamos a hacer Es conectarlo Al otro terminal De Este debería ser El terminal positivo ¿No? La punta positiva De nuestro La herramienta casera Y vamos a conectar Aquí El otro terminal La punta negativa Y esa punta negativa Es la que vamos a llevar Aquí A esta resistencia A la resistencia R2 Y la verdad Que este cable No La verdad Que esto no es necesario Fue parte del diseño Pueden conectar Los 5 voltios Como les he dicho Pueden conectar 3.7 o 5 voltios Aquí O incluso Ponerle Un interruptor Para que Encienda Y apague El circuito Y como ven Es un circuito Muy pero muy elemental Vamos a poner aquí Negro La punta negativa La punta de prega negativa ¿Por qué? Porque nuestro circuito Va a permitir Probar De continuidad A una serie De componentes Que vamos a ver Luego en la parte práctica ¿Qué va a haber? Vamos a poner acá A la derecha ¿Qué es lo que va a probar? Vamos a ver Probar Prueba Vamos a poner así Continidad ¿Qué más prueba? Diodos Diodos convencionales ¿Qué más pruebas? LEDs ¿Qué más prueba? Resistencias Solamente Este punto Es un punto Sí y no Digamos que Es una prueba Solamente para ver Si la resistencia Está Abierta O simplemente Está cerrada A decir verdad No es una prueba real Pero bueno Lo vamos a poner Si quieren No lo utilicen Para abordar resistencias ¿Qué más mide? ¿O qué más prueba? Prueba Transistores En este caso NPN PNP O un letalle NPNPNP ¿Qué más prueba? Transistor Dunlentons ¿Qué más prueba? Algo muy Pero muy importante SCR Rectificadores Controlados De silicio ¿Qué más prueba? Triac Miren todas las cosas Que prueba ¿Qué más prueba? Dos componentes Que le hemos visto De manera ideal Aquí en el canal De YouTube Dos componentes Muy pero muy Extraordinarios Dos transistores Que no son transistores BJT O transistores De escultura Dipolar Sino transistores Especiales Me refiero A los MOSFET Y a su primer Mano A los IGBT ¿Qué más señores? ¿Qué más le podemos pedir A una herramienta casera Ideal para todo electrónico Con pocos componentes Estamos hablando De tres resistencias Dos diodos Un buzzer Y un transistor De propósito general Con sus puntas de prueba Algo tan básico Y elemental Vamos a poder probar Cada una de estas Opciones Y luego ya En la práctica Porque todo lo que hacemos Aquí en mi canal Lo comprobamos Tanto en teoría Como en práctica Recuerden No existe teoría Sin práctica Ni práctica Sin teoría PCB Go El empresa líder En el mercado Fabricante de tarjetas PCB Para tus proyectos De electrónica Ellos brindan El servicio rápido De prototipos De tarjetas PCB En tan solo 24 horas Cumplen los estándares De fabricación De tarjetas PCB Según las normas Internacionales ISO de calidad Sometiendo La fabricación De tus tarjetas PCB A las pruebas Más rigurosas Del mercado El resultado Tarjetas PCB De alta calidad En su fabricación Ideales Para tus proyectos De electrónica También Brindan el servicio De PCB Assemble Es decir Ellos mismos Te fabrican Las tarjetas PCB Y te montan Y ensamblan Los componentes Entregándote Tu proyecto Completo armado Podemos observar El servicio De ensamblado De manera automática Haciendo uso De robots Y también De manera manual Con el soldado De los componentes SMD Sobre la tarjeta PCB Pasando rigurosamente Por los controles De calidad visual Desde tu explorador Puedes ingresar A pcbgobot.com Y de aquí Realizar Tu cotización Instantánea Lo más importante Que se está Ofreciendo Un cupón de descuento De hasta 50 dólares Por tu primera orden Date el gusto De realizar Tus mejores proyectos Aquí En PCB Go Ahora ¿Cómo funciona? Es un circuito Muy básico Y elemental Con electrónica Vaga Reunancia Electrónica Básica Y con tan solo Pocos componentes Vamos a hacer En estos momentos La descripción técnica El análisis técnico Paso a paso De cómo funciona Si se dan cuenta Es un transitor En emisor común Un transitor De propiedad general Esta resistencia Es una resistencia De base Una resistencia De polarización De base R2 También es otra resistencia De polarización De base Y acá hay algo Importante Que el cable negro O la punta negra Va a ir llevada Cuando si yo junto Estas dos puntas El cable rojo Que está conectado A la alimentación Y el cable negro Lo junto A los dos puntos Lo que estoy haciendo Es cerrando el circuito Vamos a hacerlo así Si yo pongo Un cable aquí O uno Estas dos puntas De prueba Lo que estoy haciendo En primera instancia Es cerrar el circuito Y llevar los 5 voltios Directamente A la resistencia R2 Que va a hacer Que circule Una corriente De base Por el transistor Este transistor Entra en saturación Y va a circular Una corriente Por la resistencia De 100 ohmios Hacia el buzzer Y hacia el led Se va a difuscar Por ambos lados Va a ir por acá La corriente de base La corriente de colector Va a ir por acá Hacia acá Y hacia el diodo led Va a activar el buzzer Porque es un buzzer activo El buzzer va a sonar El led rojo Se va a encender Al mismo tiempo Y luego la corriente Va a circular De colector emisor Hacia tierra Cuando yo junto Las puntas Y no solamente ello Este led verde Es un led El led 1 Es un indicador De que existe corriente Cuando conectamos La alimentación La corriente va a circular Por la resistencia De 100 ohmios R1 Y el diodo led Es decir Si yo no Conecto O junto las puntas O no mido continuidad Simplemente El led verde Siempre va a estar encendido Porque en primera instancia La corriente va a circular Por el led verde Porque esta corriente Que circula por R1 Se va a dividir Hacia la izquierda Y hacia la derecha Solamente hacia la derecha Cuando ese transitor Este activo Cuando el transitor No está activo Es decir Cuando las puntas No están cerradas Las puntas de pedra No están cerradas Cuando no medimos nada Simplemente El diodo led verde Se va a encender A máxima luminosidad ¿Por qué? Porque simplemente Toda la corriente Circula por el led verde Y la resistencia De sin ohmio Hacia tierra Es decir La corriente va a circular Por acá Sin que las puntas Estén cerradas Va a circular Por acá A tierra Si yo cierro las puntas La corriente total Va a venir por acá Hasta este punto Y luego se va a dividir Una parte Hacia el led verde Y otra parte Hacia la derecha Hacia el buser Y el led rojo Cerrando el circuito Por el colector Y emisor a tierra Esto que va a indicar Que el led verde Cuando se cierren las puntas O mida un dispositivo El led verde Va a bajar Su luminosidad Porque se está dividiendo La corriente De un extremo Hacia la izquierda Y otro extremo Hacia la derecha Entonces Por eso van a ver Una pequeña pérdida De luminosidad En el led Si no quieren Que suceda esto Y quieren que Se ilumine Siempre el led verde A la misma cantidad De luz Simplemente ponen La resistencia Adicional aquí A 100 ohmios O 110 ohmios Y siempre El led verde Va a estar encendido Y no va a tener Pérdida de luminosidad Y solamente El led rojo Y el bus Va a sonar Cuando se active El transistor A través de las puntas De prueba Eso es cuando yo Utilizo Una Mido Continuidad Pero que sucede Si yo conecto aquí Un diodo led Vamos a hacer la prueba Conectando un diodo led O un diodo convencional Que sucede Si yo pongo acá Un diodo convencional Vamos a ponerlo así Rápidamente Acá pongo acá La punta de prueba Y acá pongo Un diodo En este sentido Un diodo Rectificador Simplemente Un diodo rectificador Que estoy haciendo Estoy dando Un más Aquí Al positivo Al ánodo Del diodo Un menos Al cátodo Del diodo Y estoy haciendo Que el diodo Conduzca En la zona directa Entonces estoy diciendo Que la corriente Se culpe por acá Vaya por acá Solamente el diodo Va a tomar los 0.6 O 0.7 voltios 0.6 O 0.7 voltios Es un diodo Rectificador En este caso Un diodo de silicio Si es un diodo De germanio Va a tomar Los 0.2 voltios Eso ya lo hemos visto Y lo que hace Es que Cierra el circuito Va por acá Activa Al transitorio A través de la resistencia R2 Y R3 Igual Circula corriente De colector emisor El LED verde Se mantiene encendido Va a bajar un poco Su luminosidad Y el LED rojo Se enciende Y el buzzer suena Indicándome Que estoy miniendo Un diodo En sentido directo Porque Está haciendo Circular una corriente Base Hacia el transitor BC337 Y que sucede Si el diodo Lo conecto al revés Que sucede Si el diodo Ya no lo conecto De más o menos Si no lo conecto Al revés Vamos a borrar por acá Que sucede Si llevo aquí Lo conecto así Y pongo el negativo Y pongo el negativo arriba Y el ánodo Abajo Si yo lo conecto así Entonces lo estoy poniendo Conecto las puntas A la punta roja Que es la alimentación Al cátodo Y la punta negra Que es la entrada Que es la entrada A la base Al ánodo Del diodo Rectificador Simplemente Lo que estoy haciendo Es aplicando Un voltaje inverso Al diodo Rectificador O al diodo LED Si quieren llamarlo así Si quieren usar un diodo LED Y entonces Este diodo Rectificador Lo está utilizando De manera inversa Y por lo tanto No va a dejar Pasacorriente De la punta positiva A la punta negativa Porque está utilizando De manera inversa Y simplemente El transistor No se va a activar El buzzer No va a sonar Y el diodo LED rojo Simplemente No se va a encender De esa manera Estoy probando Diodos Si yo Recuerden algo Si yo pruebo un diodo Voy a poder probar Todo esto Que ya les he indicado Que vamos a ver luego En la práctica Como ven Es un circuito básico Es un circuito elemental Un circuito muy simple Y sencillo Con pocos componentes Y ahora viene La parte más importante Vamos a hacer La implementación En una tarjeta Perforada Una tarjeta PCB Perforada No vamos a usar La implementación Que suelo usar Con las empresas Que trabajo Vamos a hacer Un video Mucho más simple Para que cualquier persona Lo pueda armar En una tarjeta perforada Y ahora si Vayamos a esa parte De este video En donde vamos a armar El circuito rápidamente Para luego Realizar las pruebas técnicas Correspondientes Pues vamos entonces Bien Ahora si estamos Con la tarjeta perforada La tarjeta PCB Vamos a empezar Primero ubicando El diodo En esta parte Ponemos luego En la misma línea Pues sabemos Que van a ir En paralelo En este caso El Buser Ahí Hacia la derecha Vamos a conectar El transistor En esa ubicación Hacia la parte Inferior Va a ir La resistencia De 10K En la base Hacia tierra La base Es el pin central Hacerlo así Porque ahí está bien En la misma base Vamos a conectar La resistencia De un K Por acá Ahí Hacia la izquierda Canepamos El diodo LED Verde Ponerlo por acá Y En la parte superior Vamos a conectar La resistencia De 100 ohmios Ponerlo en la parte superior Ahí En la parte alta Vamos a hacer El soldado Los componentes Luego les muestro Y como logran ver Ahí tenemos ya La tarjeta PCB Cortada La tarjeta perfurada Ya terminada Con Cableado externo Muy pero muy simple No necesitamos mucho Realmente Tenemos acá arriba La resistencia A la alimentación BCC De 3.7 A 5 voltios La salida La resistencia Para el Conector negativo Acá el positivo Y este es el Conector de tierra Voy a conectar La alimentación De esta batería 18650 Vamos a ponerlo Por acá Así Y luego Poner las puntas De prueba Para en la siguiente Decisión de video Realizar la parte Práctica De los diversos Componentes Continuamos entonces Pues bien Ahora ya estamos Con nuestra herramienta Casera Nuestra estrella Lo he conectado A este zócalo Con una batería 18650 Vamos a conectar La batería Pueden usar Un interruptor Yo no he usado Un interruptor Le he puesto Unas puntas De prueba Positivo y negativo Le he pegado Para que no se esté Moviendo Están viéndole pegado Y cuando yo conecte La pila 18650 Que me entrega Entre 3.7 Y 4.2 Ahorita está 3.9 Más o menos El LED verde Se va a encender Y va a estar En stand-by El LED rojo Con el buzzer Hasta que yo cierre Los contactos De los terminales De las borneras Vamos a encender Conectar Ahí Ya hemos conectado Y si yo cierro Las borneras Aquí Se va a encender El LED rojo Se va a bajar La luminosidad Del LED verde Y el buzzer Va a sonar Ok Entonces vamos a colocarla acá Y vamos a empezar Las 12 pruebas Que tengo para ustedes En esta parte práctica Ok Entonces vamos a empezar Con la prueba Número 1 La prueba más simple Y sencilla La prueba de continuidad Es decir Yo puedo probar La continuidad Si un cable Entre un extremo Y otro extremo El cable está en buen estado El LED rojo Se va a encender Y el buzzer Debe sonar Algo así Es como Si yo juntara Las dos puntas Y estoy probando Continuidad Vamos a probarlo Para la reunencia Sobre un cable convencional Vamos a usar Este otro cable rojo De un multímetro Vamos a conectar Esto acá Y ahí Voy a medir La continuidad De este cable Si realmente Este cable Está en buen estado O no Y me está indicando Que el cable Está cerrado Y que existe Continuidad De extremo A extremo Esta es la continuidad De el cable Vamos a Ponerlo aquí En nuestra primera prueba Número 1 La prueba de continuidad Hemos probado Originalmente En un cable Y ahora Vamos a probar También sobre Una tarjeta PCB Que es lo que Por lo general Solemos usar Cuando realizamos Medición de continuidad Sobre una tarjeta PCB En una tarjeta PCB Que es lo que vamos a ver En estos momentos Podemos tener Varias pistas Y podemos Obviamente Medir la continuidad Entre una pista Y otra Porque puede darse el caso Que la pista Ya sea dentro De la tarjeta PCB Se haya dañado Y podemos ver Si es que Entre este punto Y este otro punto Entre el punto A Y el punto B Existe continuidad Es lo que vamos a probar En estos momentos Con una tarjeta antigua Que ya he usado Que yo mismo diseñé Un proyecto Un tiempo atrás De protección electrónica Contra cortocircuitos Y sobrecarga Vamos a probar La continuidad Por ejemplo Entre este punto Y este otro punto O entre el punto De abajo Y el extremo Central De este IRF O incluso El pin de abajo Vamos a ver Si existe continuidad En los extremos Entonces vamos a probar La continuidad Primero del cable En este caso La continuidad Primero Entre un punto Y otro punto De la tarjeta PCB De este punto A este otro extremo Ahí están viendo Que existe continuidad Acá también continuidad Acá también Y en la parte inferior En el centro Del MOSFET En este caso El GAY El DRIAN Ahí están viendo El LED rojo Se enciende Y en la parte inferior También Voy a ponerlo Más a la derecha Para verlo mejor Para verlo mejor Y acá Incluso también De la continuidad De esta manera Estamos probando La continuidad En cualquier tarjeta PCB Es la primera prueba Continuidad En un cable Y en una tarjeta Ahora Vayamos a la prueba Número 2 Que tiene que ver Con los diodos ¿No? La prueba 2 Ponerlo por acá Diodos Vamos a poner La prueba De los diodos Convencionales Diodos Y para nuestro caso Vamos a usar Un diodo rectificador Pueden probar Cualquier diodo De rectificador El 1N4001 Por ejemplo Lo que voy a usar O cualquier otro diodo El 1N4007 Para mi caso Voy a usar El 1N4001 El diodo 1N4001 Ustedes ya saben Vamos a hacerlo Haciendo más A mano alzada Tiene un ánodo Un cátodo ¿No? El ánodo El cátodo Y para que el diodo Conduzca Tiene que polarizar De manera directa El ánodo Con respecto al cátodo Que es Negativo Entonces Si yo polarizo Pongo la punta roja Acá Y la punta negra Acá Voy a hacer Que se cierre El circuito Y existe corriente Sobre el diodo El diodo Deje pasar la corriente En ese sentido De anodo A cátodo Y el led rojo Se va a encender El buzzer Va a sonar Y el verde Va a bajar Su limonicidad Si yo invierto Las puntas Estoy polarizando De manera inversa Este diodo rectificador Y obviamente El diodo No va a dejar Circular corriente En el otro sentido ¿Sí? No va a dejar Circular corriente En el otro sentido Si yo pongo Las puntas De manera inversa Y por lo tanto Simplemente Se va a quedar abierto Es lo que vamos a probar En estos momentos En nuestra segunda prueba Con respecto A los diodos rectificadores Y para ello Vamos a usar Este diodo rectificador Convencional El 1N4001 Es un diodo rectificador Convencional Pueden usar cualquier diodo En sentido directo Ahí El negativo En el cátodo Y el positivo En el ándodo Debe sonar Ahí están viendo Ahí está sonando Y en sentido inverso Y en sentido inverso No debería sonar Porque estoy Provisando el diodo Inversamente Y ahí está No suena Porque el diodo Está provisado De manera inversa En sentido directo Solamente el diodo Va a conducir Y obviamente El LED rojo Se va a encender Al igual que el buzzer Se va a activar Ok Esto es un indicador De que este diodo Rectificador 1N4001 Está operativo Esa es nuestra Segunda prueba Pueden probar Cualquier diodo rectificador Ahora veamos A la prueba número 3 Acá Prueba número 3 Son 12 pruebas Que tengo para ustedes El día de hoy Prueba número 3 De igual manera Voy a probar Un diodo LED Si yo pruebo Un diodo Rectificador Un diodo convencional Voy a también probar Un diodo LED Porque el diodo LED Es un diodo De arsionero de galio Se comporta igual La única diferencia Es que va A producir luminosidad Cuando se le polariza De manera directa Igual Acá existe Un ánodo Un cátodo Este diodo LED Tiene una flecha Hacia afuera El símbolo Es un indicador De que se va a iluminar Cuando se le polariza De manera directa Y de igual manera Si yo pongo Un positivo acá La punta positiva Y acá un negativo Si yo pongo La punta roja acá Y el negro Que es la punta negra Sobre el cátodo Voy a hacer Que el diodo Se pudiese directamente Y el LED Se encienda Si invierto las puntas Simplemente El diodo no va a conducir En inversa Y obviamente No va a hacer De que conduzca Inversamente Y no se ilumine Ok Vamos a nuestra Tercera prueba La prueba número 3 Y para este caso Voy a usar un diodo azul Pueden usar Pagonado Pueden usar cualquier diodo Para mis pruebas Voy a usar este diodo azul De igual manera El pin más largo Es el positivo Por lo tanto El negativo O el cátodo Es el más pequeño Aquí Lo voy a conectar así Y cuando yo conecte aquí El LED se va a encender Ambos LED se encienden Y cuando invierto las puntas Estoy procesando De manera inversa Y simplemente No va a encender El LED Ningún olor Ni el LED Que estoy probando Ni el LED rojo De mi Mi herramienta casera Nuevamente Proyección directa Ahí Trabaja sin ningún problema Esta es la tercera prueba Ahora veamos a la cuarta prueba La prueba número 4 En la prueba número 4 Vamos a probar De igual manera Un diodo zener Ustedes saben Que el diodo zener Vamos a ponerlo por acá Es así Así Este es el símbolo Del diodo zener Y para nuestro caso El diodo zener Tiene un ánodo Un cátodo Y el diodo zener Sirve para poder regular Un voltaje de entrada Lo importante aquí Es que tienes que Polarizarlo de manera inversa Es decir Para que el diodo zener Conduzca De manera inversa Y funcione como tal Tienes que superar El voltaje de umbral De zener Que tiene este diodo Por ejemplo Para mi caso Voy a usar este diodo zener De 5.1 voltios Este es un diodo zener De 5.1 voltios Es un zener Vengo a ponerlo por acá Zener de 5.1 voltios Y por lo tanto Yo tengo que polarizarlo De manera inversa Entonces El cátodo Le voy a poner el positivo Y en el ánodo Le voy a poner el negativo Así es como se debería polarizar Realmente un diodo zener Para siempre y cuando Si yo supero este voltaje de umbral De 5.1 voltios El diodo zener Va a conducir en avalancha Pero Como este dispositivo No trabaja con más de 5 O en este caso 3.7 voltios Obviamente no voy a poder superar Ese voltaje de umbral Entonces para probar el diodo zener Ustedes saben Que el diodo zener También se puede Usar como un diodo convencional Es decir Si al diodo zener Yo lo polarizo De manera Directa Así como está Ahorita Es decir Yo le pongo El negativo acá En el cátodo Y el positivo En el ánodo Yo voy a hacer que el diodo zener Conduzca de manera Directa ¿No? Y el voltaje Entre sus extremos Va a ser De 0.7 voltios Aproximadamente Cuando se le polariza De manera directa Es decir Esto es algo Que mucha gente No conoce Muchos dicen Cuando un zener Va a regular Siempre y cuando Se le polariza De manera inversa Y ese voltaje Sea superior Al voltaje de umbral Pero si yo polarizo El zener De manera directa Voy a hacer que El zener se comporte Como cualquier diodo Rectificador O como cualquier diodo Convencional Por lo tanto Es lo que vamos a probar Ahorita Cuando yo lo polarice De manera directa El zener Va a conducir A 0.6 O 0.7 voltios Y el LED Se va a encender Cuando lo polarice En sentido inverso No voy a llegar A superar El voltaje de umbral Y por lo tanto No voy a conducir En la rancha Y lo que va a hacer Simplemente No se va a mostrar El LED rojo No se va a encender Y el busel No va a sonar Vamos a probarlo De manera directa Primero El negativo Aquí El positivo Aquí Y por lo tanto El diodo De manera directa Este es un zener El diodo zener Al trabajarlo De manera directa Se comporta como cualquier otro diodo Y ahí debe sonar Miren Y prenderse en el rojo Y en sentido inverso No voy a superar El voltaje de umbral En sentido inverso Y por lo tanto No me va a dar nada Al menos estoy probando Su polarización Y su conducción En sentido inverso Y es un buen indicador Que el zener Este bien Igual Nos ayuda No es una prueba No es una prueba Fidedigna De que el diodo zener Este en buen estado O no Pero al menos No tiene fugas En sentido inverso Y me da una indicación De que el diodo Está Este diodo zener Está en buen estado Ahora sí Vayamos a nuestra quinta prueba Que es una prueba Que le he puesto Pero a decir verdad Solamente me va a permitir Validar que El valor de este componente A decir verdad Está Ya sea abierto O cerrado Me refiero A prueba de resistencia Vamos a ponerlo acá Para probar una resistencia Yo necesito tener Un multímetro realmente Sin embargo Este dispositivo Me va a dar un indicador De que Si la resistencia Está abierta O está cerrada Pero al estar cerrada También puede ser Que esté cruzada Ojo con el detalle Igual no sirve Vamos a ponerlo No es una prueba Tampoco fidedigna Pero al menos Nos va a servir Si yo Tengo una resistencia Por ejemplo Una resistencia De 220 ohmios Que es la que vamos a poner Ojo Esto es una resistencia De valores bajos Entre Desde 0 Hasta valores De hasta unos Kilo ohmios No puedo superar Estos valores Porque simplemente No van a funcionar Entonces yo podría Poner el multímetro En cualquier dirección Ya sea la punta roja Aquí Y la negra aquí O a la inversa Porque en una resistencia Como ustedes muy bien saben No existe polaridad Y al menos Me va a dar un indicador Si la resistencia está bien Voy a circular Una corriente En ese sentido O en el otro sentido Ya sea Depende como lo polaricemos Y me va a permitir Que el LED se encienda Si el LED se encienda Es un indicador De que la resistencia Al menos Está trabajando O podría también Estar pulsada Ojo con el detalle Así que no es una prueba Digamos fiderigna Se los estoy diciendo Porque realmente Para medir resistencia Necesitas un homímetro O de preferencia Un multímetro Para este caso Vamos a empezar Con las pruebas Con una resistencia De 220 ohmios En cualquier sentido Las puntas 220 ohmios Y ahí va a cerrar El circuito Y el LED Se va a encender Si yo invierto Las puntas Eso es lo mismo Porque en una resistencia No existe polaridad Es un indicador De que la resistencia Al menos No está abierta Una resistencia De 220 ohmios Vamos a probar Con otra resistencia Esta otra batería De resistencia De 1K Ahí están viendo 1K En cualquiera de los sentidos En una resistencia No existe polaridad Me está indicando Que al menos La resistencia No está abierta Pero no me va a dar El valor Ojo con el detalle Como les estoy diciendo No es una prueba Fidedigna O real Válida Digamos Pero igual nos sirve Este instrumento casero Que hemos construido Esta es una resistencia De 5.6K Ya saben Las bandas De código de colores De la resistencia De 4 bandas Esa no es una resistencia De previsión De 5 bandas Sino de 4 bandas Este es 5.6K Igual En cualquier sentido Debería sonar el buzzer Y encenderse el LED Es un indicador Que al menos La resistencia No está abierta Ahora sí Vayamos a las pruebas Más reales Más fidedignas Para las cuales Hemos creado Este dispositivo Esta herramienta casera Vamos ahora A la prueba número 6 Y en la prueba número 6 Vayamos a los transistores Aquí la parte más interesante Transistores Y para los transistores Yo puedo probar Transistores BJT Es decir Transistores de juntura bipolar Los convencionales Ya sea NPN O PNP Vamos a empezar Con los transistores PNP Vamos a ponerlo por acá PNP Y como ustedes muy bien saben Un transitor PNP Vamos a poner el símbolo Acá a la derecha De un transitor PNP La base PNP El emisor Y el colector La flecha En un transitor PNP Va hacia adentro Junto a la base Y en un transitor NPN Es al revés Vamos a poner por acá El NPN Así La flecha sale Del centro Son símbolos distintos Igual Les voy a dejar por acá Los transistores Que vamos a probar La disposición de pines Que vamos a probar Entonces tenemos El transitor PNP Y NPN Vamos a empezar primero Con los transistores PNP Y para ello Voy a mostrarles aquí En esta primera prueba Vamos a probar Va a dar redundancia Este transitor PNP El BD136 Ahí están viendo BD136 Que es un transitor PNP Y como saben muy bien En un transitor PNP Es PNP Por lo tanto La base Es N Este es P Y este es P Y cuando probemos Un transitor PNP Ya saben muy bien Que debe haber Una conexión de diodo Entre la base Y el emisor Entre la base Y el colector En un sentido Cuando pongan las puntas En sentido inverso Simplemente no debe sonar El buzzer Ni el led Se debe encender Y entre el colector Y emisor Tampoco debe existir Unión Para nuestra primera prueba Vamos a usar Para este caso El BD136 Como les decía El BD136 La disposición de pines Es emisor Colector y base El emisor a la izquierda El colector en medio Y la base A la derecha Al ser la base Este es un PNP Por lo tanto La base es negativa Aquí La base es negativa Ahí Y aquí Debería sonar En sentido directo Con respecto al colector Con respecto al emisor Si yo invierto las puntas No debería marcar Porque estoy progresando En sentido inverso Las junturas de unión Entre En este caso Es PNP Entre la base Y el colector Que es el central Y con respecto al emisor Tampoco debe sonar Entre el colector Y el emisor No debe haber una unión Ahí están viendo Y menos Al revés Ahí les estoy mostrando Tal cual Como medimos En un multímetro Les estoy mostrando Que para este Transitor PNP Cuyo símbolo Y disposición De pines Está acá Al lado izquierdo En este caso Es el BD136 Está en buen estado Estamos probando Vamos probando Otro transitor PNP Para en nuestro caso El BD140 Ahí están viendo BD140 Acá vemos La disposición De pines BD140 Igual Es otro transistor Para este caso PNP La base es N Por lo tanto Y su disposición De pines es la misma Es decir Emisor Colector Y base El emisor Está a la izquierda El colector En el centro Y la base A la derecha Entonces Si es PNP La base es N Negativo Base acá a la derecha El colector Debe marcar El emisor Lo mismo Si yo invierto Las puntas No debería marcar Porque estoy Proyectando el sentido Inverso El transistor Las junturas PN Y PN Acá no debería sonar No debería sonar Entre colector Y emisor No debería sonar Ni en un sentido Ni en otro Vamos a ver Ahí No debería sonar Y acá tampoco Debería sonar Como ven Este es Un diagnóstico De este transistor El BD140 PNP Que también Está en buen estado Ahora vayamos A un transistor NPN Aquí Para nuestro caso En un transistor NPN Igual La base es positiva Aquí estamos viendo La base positiva Y esto que me indica Al ser la base positiva Es decir Si yo pongo La punta positiva El rojo acá Con respecto al emisor Debería sonar Al igual que acá El colector Debería sonar Y si yo invierto Las puntas No debería sonar Y entre el colector Y el emisor Nunca En ninguno De los sentidos Ya sea Poblizando de manera De grito inversa Debería sonar Ok Para nuestro caso Vamos a empezar Con nuestra primera prueba De este transistor NPN Y para nuestro caso Vamos a usar El transistor BD139 Ahí están viendo El BD139 Pues yo le pino Está acá a la izquierda BD139 Igual Es emisor Colector y base Vamos a ponerlo por acá Emisor Colector y base Es decir El emisor a la izquierda El pin 1 El colector y la base Pero ahora Es un transistor NPN Y la base es NPN La base es P Es decir La base es positiva Ya no es negativa Entonces pongo aquí La base Con respecto al emisor Debería sonar Acá En el colector Debería sonar En sentido inverso Las puntas No debería sonar Ni en el colector Ni en el emisor Y tampoco Entre el colector y el emisor Debería sonar Ni en un sentido Ni en otro Ahí En un sentido Y en el otro Tampoco Este es un indicador De que este transitor El BD139 NPN Está en un estado Pero que sucede Si yo En un sentido Por ejemplo aquí Me marca Y cuando yo Por ahí Este colector De emisor También acá Y si yo Invierto las puntas Y me marca También Es un indicador De que el trayector Está cruzado Hay un cruce Entre la juntura De base Con respecto al colector O al emisor O de repente Midiendo Así como está Yo mido Por ejemplo aquí Entre base Y el colector Acá suena Pero que sucede Si yo lo pongo Y no suena Es porque La base Con respecto al colector O al emisor Está abierta Y obviamente Esto está dañado No tengo Lamentablemente Para esta prueba Ningún dispositivo Porque todos los dispositivos Que tengo son nuevos Para los siguientes proyectos No tengo ni uno Que esté dañado Pero igual Les estoy mostrando Esta prueba La prueba número 6 Sobre transitores NPN Para este caso El BD139 Ok Ahora vayamos A otro transistor De mediana potencia El TIP41C Acá podemos ver El TIP41C Ahí lo estoy mostrando Es un transistor De mediana potencia TIP41C Y para el caso Del transistor TIP41C Es un transistor NPN Ojo cuando está ahí Igual como este de acá NPN Igual como este de acá NPN Estamos en la prueba 6 Aún En la prueba 6 De transistores Pero este de Mediana potencia Y el TIP41C Estamos viendo acá Su configuración de pines Y disposición de pines El pin out Es base Colector Inmisor Es decir La base El pin 1 El colector en medio Y el emisor A la derecha Y algo importante Y algo importante Que el tap Metálico Esta parte metálica Está conectada Al pin central Que es el colector Que es lo primero Que vamos a probar De igual manera Este TIP41C Lo hemos usado ampliamente También aquí en mi canal De YouTube Entonces vamos a probar TIP41C Y para este caso El TIP41C Es un transistor De mediana potencia Que es base Colector Emisor Es un transistor NPN Entonces NPN Base Colector Emisor NPN Y por lo tanto Este de aquí Hemos dicho que con el tap central Con el pin central El tap con el pin central Debe sonar Ahí están viendo El colector En este caso La base Es P Porque es un NPN Y la base Es el pin 1 Aquí Con el colector Debería sonar en un sentido Con el emisor También debería sonar En un sentido Si yo invierto las puntas No debería sonar Ahí estamos viendo La disposición de pines Ojo Acá no debería sonar Y entre el colector Emisor En un sentido No debería marcar Y en sentido inverso Tampoco debería marcar Y de esta manera Estoy probando Que este transitor TIP41C De mediana potencia No está dañado Está en buen estado Seguimos en la prueba 6 Ahora vayamos a la prueba 7 Le damos la vuelta a papel Porque ya no tenemos espacio Vamos a la prueba 7 La prueba 7 Y en la prueba 7 Vamos a probar Los transistores Darlington Un tipo de transitor especial Y para nuestro caso Vamos a probar Este transitor Darlington El TIP125 Vamos a ver Aquí El TIP125 TIP125 Acá estamos viendo La disposición de pines Que se lo voy a copiar acá Para que lo podamos ver Este TIP125 Tiene una particularidad Que es un Darlington Y por lo tanto Tiene dos transitorios En cascada Con algunas resistencias Y algo muy importante Tiene un diodo En sentido inverso Este es lo que vamos a probar O ponerlo acá Para que lo puedan Igual voy a transcribir acá El PINOUT De lo que tiene internamente Acá tiene Este es un transitor PNP Tiene dos transitores PNP Internamente Este es un transitor de potencia Acá viene el otro transistor PNP La fecha hacia el centro PNP Aquí abajo Y aquí viene Una resistencia Esto como le trae Acá viene una resistencia Hacia aquí Y aquí viene otra resistencia Hacia acá De aquí El colector Los colectores se juntan Este es el colector Este es la base Y de abajo es el emisor Este es la base El colector Y el emisor Y algo importante Que hay que tener en cuenta Siempre Es que aquí A la salida Entre colector y emisor Existe un diodo En sentido inverso Que es El que hay que tener en cuenta Cuando hacemos la prueba A un transitor Darlington Esto ya lo hemos visto Mucho en mi canal de YouTube Cuando hablamos De los transitores Darlington Es como probarlos Con un multímetro Pero acá Estamos probándolo No con un multímetro Sino con una herramienta Que hace la que hemos creado Igual Vamos a tener en cuenta Esta configuración Entre colector y emisor Existe un diodo De protección Una especie De diodo clamping Acá estamos viendo Un diodo clamping De protección A la salida Entre colector y emisor Y este diodo Cumple una función Importante De proteger Al transistor Ok Entonces Teniendo en cuenta Que acá Estamos viendo La disposición De pines De este tip 125 Entonces Tenemos Que el pin 1 Es la base El pin 2 Es el colector Y el pin 3 Es el emisor Es un transitor Darlington PNP Entonces Teniendo en cuenta De ello PNP Ojo con el detalle PNP Vamos a Desenredar PNP Por lo tanto La base es N PNP La base es N Ahí PNP La base es N Y la base Es el pin 1 Aquí Primero Entre el tap Y el colector Es base El colector Y emisor De haber continuidad Aquí Perfecto Aquí Normal Y entre base Entre base Y colector Supónalo así De haber continuidad Entre base Y emisor También debe haber continuidad Ojo con el detalle Entre colector Y emisor En sentido inverso Entre colector Y emisor En sentido Si yo envío Todas las puntas Entre colector Y emisor Vamos a ver Entre base Y en sentido inverso No marca Y aquí Me marca Entonces aquí Te podría dar Un indicador Que está dañado Pero no está dañado Porque lo que estamos midiendo Es la resistencia Entre base Y emisor Recuerden que hay resistencias Como están viendo ahí Estas resistencias Es las que te dan Dando esta medida Y no solamente ello Entre colector Y emisor No debería marcar Pero Aquí En este sentido Entre colector Y emisor No debería marcar El colector Acá no marca Pero En el otro sentido Marca Por la presencia Del diodo Aquí estamos midiendo El diodo Clamping Que les hablaba Aquí marca Este es el diodo Clamping Que les hablaba Entonces Hay que tener Mucho cuidado Cuando Miramos Los transistores Darlington Teniendo en cuenta Su pinout Que estamos viendo ahí Ya sea Entre base Y emisor Ojo En sentido inverso Y entre Colector Y emisor En sentido Directo Ahí suena Entre colector Y emisor En sentido inverso No debería sonar Y aquí suena Al revés Por la presencia Del diodo Clamping Este transitor Darlington Tip 125 Está en buen Estado Vayamos ahora Si a la prueba Número 8 Vamos a poner acá Prueba número 8 Y aquí viene El tema De Lo que ya hemos visto Un tiempo atrás El diodo Shotclick Es un diodo Shotclick Rectificador de barrera Aquí estamos viendo Este MOSPEC MOSPEC S16C40 MOSPEC Es un doble diodo A decir Verdad Es un doble diodo Shotclick Es decir Vamos a la prueba Número 8 Acá Este diodo Este es un diodo Shotclick Ya hemos hablado Hace ya Un buen tiempo atrás Hace Creo un año atrás Acerca de los diodos Shotclick Y como probarlos Con el multímetro Este es un diodo Especial Porque es un doble diodo En un capsulado T220 Este MOSPEC S16C40C Acá estamos viendo La distribución de pines Y la verdad Que no es nada En el otro mundo Este dispositivo Tiene un doble diodo Acá Es decir En el pin 1 Está un diodo En el pin 2 Es el negativo Y en el cátodo Y en el pin 3 Está el otro diodo Entonces lo que vamos a hacer Es simplemente Medir La continuidad Y la presencia De un diodo A la izquierda Y un diodo A la derecha Entonces De igual manera Este es un diodo Shotclick Como logran ver Vamos a probarla Los diodos Shotclick Con esta herramienta casera Que es impresionante Entonces Hemos visto Que en el tap central Debe estar El tap Debe estar conectado Al pin central Ahí debe sonar Entonces El tap Que es el pin central A la izquierda Debe haber un diodo Polarizado en el sentido directo De un diodo Shotclick Y a la derecha Debe haber otro diodo Si yo invierto las puntas No debería sonar A la izquierda No debería sonar Y a la derecha Tampoco Este es un indicador De que el diodo Shotclick Doble Un diodo doble Shotclick De rectificador de barrera Está en buen estado Ahora veamos A la prueba Número 9 Y aquí las cosas Se van complicando Porque vamos viendo Ya Cosas más Más Este Difíciles de medir Estamos hablando De un SCR Un rectificador Controlado de silicio Para nuestra prueba Vamos a usar Este MCR Este MCR106 Guión 8 Un rectificador Controlado de silicio Que lo hemos probado Que lo hemos usado Ampliamente Aquí en mi canal De YouTube Aquí podemos ver El La distribución De pines De este Rectificador Controlado de silicio Y para nuestro caso Vamos a usar Como les decía Este SCR El MCR106 Guión 8 Ahí están viendo Lo hemos usado Ampliamente Aquí en mi canal YouTube Vamos a invertir La posición Vamos a estar Así de frente Vamos a ponerlo así Para una mejor Distribución de pines Y el símbolo De un Vamos a poner El símbolo Que a la derecha Existe un ánodo Un cátodo Un cátodo Aquí existe un ánodo Un cátodo Y aquí existe Un pin de control Que es la compuerta Gate Y podemos ver Que así En sentido inverso Vamos a probarlo Con papel ahí Podemos darnos cuenta De que El gate Es el de la izquierda La compuerta El ánodo O ánodo Está conectado al tab Y el cátodo A la derecha Para que este Dispositivo Conduzca Entre ánodo y cátodo Yo necesito un voltaje De disparo Entre la compuerta Y el cátodo Entre la compuerta Y el cátodo Es decir Voy a medir Esta unión de juntura Entre ánodo y cátodo Pero que sucede Con los SSR Y con los TRIAC No vamos a poderlo enclavar Con una herramienta Como esta Y es más Ni siquiera con un multímetro Convencional Podemos probar Un SSR Y un TRIAC Porque El voltaje Y la corriente Que entrega Es muy pequeña Para poderlo Dejar en enclavamiento Entonces Lo que vamos a medir Es la unión Entre la compuerta Y el cátodo Ojo con el detalle No vamos a enclavarlo Ok Entonces Hemos dicho que La compuerta Es a la izquierda Es a la izquierda Así puesto al revés El ánodo Es el TAB central Y el cátodo Es el pin de la izquierda O el de la derecha Mejor dicho Acá El TAB está conectado En este caso Al ánodo Miren Acá debe haber Continuidad Ok Y entre ánodo Y cátodo No existe continuidad Ni en un sentido Ni en otro Porque el SSR No está enclavado Y es más No vamos a poderlo enclavar Con un voltaje De este tipo Acá tampoco Pero Lo que sí vamos a probar Es que entre la compuerta Y el cátodo En este caso Entre la compuerta Y el cátodo Es decir Entre este pin Y este Debe existir un voltaje De disparo Muy pequeño Ahí vamos a ver Entre la compuerta Y el cátodo Y si yo lo invierto No debería Existir ese diodo inverso Porque Solamente trabaja En polarización directa En un sentido Recuerden que Los SSR Trabajan En un solo De los cuadrantes Mientras Que los TRIAC Trabajan En ambos cuadrantes Es decir Con el semiciclo positivo Y el semiciclo negativo El SSR Solamente funciona Con el semiciclo positivo Por lo tanto Solamente Debería Dispararse Entre En este caso La compuerta Y el cátodo Ahí Como están viendo Pero Al revés Si yo invierto La punta No debería suceder Esto es un indicador Que el SSR Está en buen estado Si bien es cierto No probamos El enclavamiento Del SSR Pero al menos sabemos Que entre La compuerta Y el cátodo Está listo Para ser disparado Y funciona Y en sentido inverso No Esta es una prueba Fidedigna Es una prueba real De un SSR Ahora vayamos A la prueba Número 10 Ya ir Culminando Este video La prueba Número 10 Miren Todo el tiempo Y el trabajo Que me tomo Para que ustedes Puedan Aprender Con una herramienta Muy interesante Este es un TRIAC Y para nuestro caso Vamos a usar Este TRIAC El BT137600C BT137600C Acá A la izquierda Les estoy mostrando El pinado De este transistor Y vamos a dibujar Acá En el papel En esta décima prueba Vamos a dibujar En el papel El símbolo De un TRIAC Vamos a hacerlo así Con Vamos a hacerlo con negro Acá Esto ya Es Muy simple Ya lo hemos visto Mucho aquí En mi canal YouTube Son dobles Recuerden que un TRIAC Son dos Dos Este SCR SCR conectados En sentido antiparalelo Esto también Ya lo hemos visto Y aquí Existe La compuerta Ahí Acá existe La compuerta Para nuestro caso Vendría a ser El BT137600C Es uno De los TRIAC Ampliamente usados En la electrónica Y aquí tenemos El main terminal 2 Ojo con el detalle MT2 El main terminal 1 Y A la izquierda La compuerta Eso también Ya lo hemos hablado Mucho aquí En mi canal YouTube Para que el TRIAC Se dispare En los dos cuadrantes En el cuadrante Del semiciclo Del semiciclo positivo Y el semiciclo negativo Necesitamos Dispararlo Siempre La compuerta Con respecto Al main terminal 1 Recuerden ello Muy Pero muy Pero muy importante La compuerta Con respecto Al main terminal 1 No con respecto Al main terminal 2 Simplemente porque No vamos a realizar El enclamamiento En ambos cuadrantes Y va a circular Corriente Entre MT2 Y MT1 O entre MT1 Y MT2 Dependiendo De como esté Polarizado De acuerdo A la señal de entrada De la compuerta Con respecto Ojo A MT1 Teniendo en cuenta Esto Se prueba Igual que un SCR Pero en los dos cuadrantes Es decir Teniendo en cuenta De ello Podemos probar Entre la compuerta Y main terminal 1 En un sentido Y en otro sentido Debería dispararse Ok Recuerden Que no tenemos El voltaje De la corriente Necesario Ni en un multímetro Por lo tanto No vamos a realizar El enclamamiento Entre MT2 Y MT1 Es decir No vamos a permitir Que conduzca Corriente MT2 Y MT1 O entre MT1 Cuando lo dispare Pero igual Vamos a probar El disparo En ambos cuadrantes Entonces Como están viendo aquí El BT137600E Aquí estamos viendo La distribución De pines Podemos ver Igual Que tenemos El pin 1 Es En este caso El pin 1 Vendría a ser El main terminal 1 ¿No? Main terminal 1 El pin 2 Es main terminal 2 Y la compuerta Es el pin 3 ¿No? Entonces En ambos sentidos Vamos a desenredar Las puntas En ambos sentidos Primero Aquí El tap Está conectado Al main terminal 2 Debe sonar Ya sea En un sentido O en otro Eso ya lo sabemos El main terminal Entre main terminal 1 Y main terminal 2 No debe haber Conexión Ahí No hay nada Si yo invierto Las puntas No debe haber nada Ok Pero si Entre la compuerta Y el main terminal 1 La compuerta Para disparar Este triac Hemos dicho Que la compuerta Las puntas a lo derecho Y yo disparo Con un voltaje positivo Aquí con respecto Al main terminal 1 El main terminal 1 Es el pin 1 El de la izquierda Y si yo disparo Acá Debería sonar Y si yo intercambio Las puntas en un cuadrante En el segundo Semiciclo negativo También debería sonar Porque es un triac Que son dos Didos En este caso Dos SCR Invertidos Y puestos en anti Paralelo Acá también debería sonar Y es un indicador De que el triac Está en un estado Si bien es cierto Como voy a repetir Como sucede en los SCR No estamos enclavando Al triac Al menos estamos probando Su disposición De poder conducir En ambos cuadrantes Desde la compuerta Con respecto al main Terminal 1 Este triac El BT137606 Está en buen estado Puzgado arriba Y ahora vayamos A las dos últimas pruebas De dos viejos conocidos Vamos a probar Primero este de acá La prueba 11 Miren la cantidad De pruebas Que estamos haciendo Con una herramienta sencilla Con pocos componentes Vamos a probar El transistor MOSFET Ya me quiere dejar El lapicero MOSFET Este es canal N Ojo con el detalle MOSFET canal N No tengo canal P Igual lo pueden probar Y para este MOSFET Canal N He elegido El IRF Z44N Ampliamente usado En gran parte De los proyectos De electrónica Acá a la izquierda Estoy dejando La disposición De pines Y en todo MOSFET Existen tres pines ¿No? Uno Dos y tres El gate Aquí estamos viendo El gate El gate Vendría a ser Es GDS Gate Dry Anson Con puerta Drenador Conectado al tab El pin del medio Y surtidor El pin de la derecha Algo importante Tener en cuenta Es que para que este MOSFET Conduzca Vamos a dibujarlo Rápidamente aquí A la derecha Vamos a hacerlo rápidamente Para que ustedes puedan Conocer más Acerca de los MOSFET Aunque ya lo hemos visto Mucho aquí en mi canal De YouTube Este es De canal N Acá está el otro El otro contacto Así Sale para acá Y acá está el otro pin Entonces tenemos El drenador El dryan La compuerta o gate Y el surtidor O source Y algo importante aquí Es que entre estos extremos Existe Un diodo De Clamping Bueno Acá aparece un diodo Zener Pero a decir Es un diodo De clamping De protección Como lo vimos En el transitor Darmiento Un diodo clamping Entonces Mucho cuidado Para que este MOSFET Conduzca Yo necesito Progresar La compuerta Con respecto al surtidor Y como es un IRFZ44 La compuerta El nivel de voltaje De 3 hold Entre la compuerta Y el surtidor Es entre 2 y 4 voltios Este dispositivo Tiene 3.7 voltios Más o menos Entre las puntas Entre 2.5 a 3 voltios Más que suficiente Como para disparar Al MOSFET Y hacer que Circula corriente Entre el ordenador Y surtidor Y si se aplica Un voltaje Pongo la punta positiva Acá Y la negativa Acá De nuestra herramienta Puedo disparar A este MOSFET Y hacer que Circula una corriente Entre el ordenador Y surtidor Que es lo que vamos a probar En estos momentos Ok Este es el IRFZ44N Que es la penúltima prueba Puede ser el IRFZ El IRF530 540 520 O cualquier En este caso Es un MOSFET De canal N Y vamos a empezar la prueba De igual manera El TAP central Está conectado Al Como les decía El TAP central Está conectado Al drenador Aquí Debería sonar Y entre el drenador Y surtidor No existe nada Pero antes de ello Vamos a descargar El MOSFET Entonces Entre el drenador Y surtidor No hay nada Pero para que yo Dispare al MOSFET Necesito un vuelco Voltaje VGS Entre la compuerta Y el surtidor Aquí Lo disparo Y ahora sí Se disparó el MOSFET Ahí están viendo Nuevamente Descargo el MOSFET Por la estática Que no se haya quedado cargado Ok Entre el drenador Entre el surtidor Y el drenador No hay nada Miren No hay nada Para dispararlo Le doy un voltaje VGS Entre la compuerta Y el surtidor Ahí Y luego ya Existe comunicación Entre el drenador Y el surtidor Así de simple De esta manera Yo ya estoy probando Que cuando aplico Un voltaje VGS Aquí Estoy haciendo De que Entre la compuerta Y el surtidor Existe una corriente De drenador En este Una corriente Dryan Por aquí Y Haga que conduzca El MOSFET Por arriba Con los MOSFET Y Para finalizar el video Vamos a hablar Ahora sí De su Primo hermano Los IGBT IGBT Señores Que herramienta Casera Como esta Va a poder Medir La prueba Número 12 Su primer hermano El IGBT Para combinar Este video IGBT Hemos hablado Ambramente Aquí en mi canal YouTube No es la primera vez Que hablo de los IGBTs Hemos hecho Dos o tres videos Acerca de los IGBTs El primer hermano De los MOSFET IGBT También canal N Para terminar Ya el video Y para nuestro caso Vamos a usar Este IGBT Canal N Que también Ya lo hemos usado Antes Este GB20B60PD Es un IGBT Canal N Vamos a diagramar Aquí Igual Le estoy dejando A la izquierda De abajo El símbolo Y la disposición De pines Igual Vamos a hacer El símbolo Aquí Para que ustedes Lo puedan conocer Es uno de los símbolos De los IGBTs Que ahí sí Verdad Hay más de dos símbolos Para los IGBTs Acá hay uno Vamos a ponerlo así Ya para terminar Este video Porque si es un poco Extenso Pero vale la pena Cuando se comparte Conocimiento Señores Cuando se comparte Conocimiento El tiempo no interesa Porque aprendemos Todos Ustedes y yo Haciendo cada uno De estos videos Acá Acá está el símbolo Acá hay otro En la flecha baja Ahí estamos viendo Igual En la parte izquierda El símbolo Y algo importante Tener en cuenta aquí Es que también Tiene su diodo De protección Lo que les hablaba Pero este diodo Es un diodo convencional No tiene la forma De un diodo zener Ahí Y en el IGBT Se mantiene La compuerta Canal N Ojo con el detalle La compuerta El colector Ya no existe Drenador Sino colector Y en la parte inferior El emisor Es decir Cambia El drenador Que vendría a ser Ahora colector Y el surtidor Ahora es emisor Por lo tanto La distribución De pines En un transistor IGBT Como este Por ejemplo Así Ya no es GDS Si no vendría a ser Gate Ojo Gate Colector Emisor Emisor Ojo con el detalle Gate Colector Emisor Ahí estamos Viendo igual La distribución De pines Gate Colector Emisor En un transistor IGBT Canal N Y de igual manera Para que el IGBT Conduzca Al igual que el Mofet Yo necesito Un voltaje De disparo Entre la compuerta Y el emisor Ojo con el detalle Que supere Que esté dentro De los 2 o 4 voltios Como mínimo Y su voltaje De umbral Estándar Es entre 5 y 20 voltios Entonces Entre la compuerta Y el emisor Para Yo aplico un voltaje En esos valores Yo puedo hacer Que la corriente Circule Entre el colector Al emisor Este diodo No nos interesa Porque es un diodo De protección Ojo con el detalle Entonces Vamos a probar Ahora este transistor IGBT Recuerden El pin 1 De izquierda Es la compuerta El pin 2 Del centro Es el colector Que está conectado Al tap O sea La parte metálica Y el pin 3 El de la derecha Es el emisor Entonces Yo aquí Lo que podría hacer Es probar Primero La disposición Del tap Acá Medir el tap Y efectivamente Me marca Puedo ponerlo así En un sentido De un otro Ok Entonces Yo lo que voy a hacer Es Primero Descargar Los voltajes Y entre Colector Y emisor El emisor En este caso El pin 3 No debe haber Continuidad Y si yo lo disparo Entre el emisor Y la compuerta Lo disparo acá Y ahora Ya existe Y no solamente Y no solamente ello Entre Colector y emisor Existe el diodo Invertido Por lo tanto Si yo pongo La punta En el colector Negativa Al revés Y el emisor En el positivo Debe conducir Este diodo En sentido Inverso Como ven De igual manera Estoy probando Este IGBT En la prueba Número 12 De esta impresionante Herramienta Que les comparto A ustedes En este video Esta es una herramienta Muy pero muy interesante Que todo electrónico Debería tener En su taller En su laboratorio Si realmente Ama la electrónica Como yo Y su pasión Por favor no te olvides De darle like A este video Recuerda Dale like Mi video Es completamente gratis No te cuesta Apoya este canal Y podamos hacer Que tanto la audiencia Ustedes Y este canal Puedan crecer juntos Así mismo Los invito A que me puedan seguir En todas mis redes sociales Twitter, Facebook E Instagram Si no recuerdan En la descripción De este video Se encuentran Los enlaces directos Para que me puedan seguir En todas mis redes sociales Sin ningún problema Así mismo Les indico Que hemos habilitado Las super gracias O super trans Aquí en mi canal YouTube Puedes apoyar Esta labor educativa Dándome un super trans De manera tal De que podamos adquirir Más componentes electrónicos Como este Para los siguientes proyectos Aquí en mi canal YouTube Algo muy importante También Es que hemos habilitado La membresía Aquí en mi canal YouTube Puedes hacerte miembro De esta gran comunidad De electrónicos Y tener acceso A infinidad De beneficios Como por ejemplo Ser nombrado en los videos Aquí están viendo Los miembros De mi canal Miembros activos A esta fecha Que aporta Mes a mes Un pequeño aporte Pero significativo Para este canal Ahí están viendo Los nombres De las personas Que forman parte De la membresía De este canal Y no solamente ellos También van a tener Acceso a infinidad De beneficios Como por ejemplo Los detrás de cámaras De acuerdo al plan Que te suscribas Y lo más importante Que tener acceso A los archivos GERDER Para mandar a fabricar Las tarjetas PCB Que suelo hacer En algunos videos Muy especiales De tarjetas PCB Y diseño de tarjetas Así mismo Los invito a que se suscriban A mi canal Si no están suscritos Por favor No se olviden De activar la campanita Para que les llegue Las notificaciones Cada vez que yo suba Un nuevo video Muchas gracias Por la atención Y los espero Como siempre En la siguiente semana Con más videos De electrónica Con 100 y 100 tecnología Permiso ¡Gracias!